Hola gente creativa, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo aprenderás a crear el efecto de papel recortado a una foto o imagen en Canva. Así que, comencemos. Primero, agregamos nuestra foto o imagen a la página del proyecto. La redimensionamos al tamaño de la página. Luego, con la imagen seleccionada, nos vamos hasta Editar y hacemos clic en Quita fondo. Después, agregamos nuestro elemento de hoja de papel al proyecto. Si gustan, pueden usarlas disponibles en Canva. Redimensionamos al tamaño de la página. Hacemos clic derecho sobre la imagen. Hacemos clic en Capa y clic en Detrás. Ahora, nos vamos a Compartir. Descargar. Marcamos Fondo transparente. Si eres usuario Canva Pro, cambia el tamaño a 1.5 y hacemos clic en Descargar. Subimos la imagen a Canva. Eliminamos los elementos en la página. E importamos la imagen recién subida al proyecto. Redimensionamos al tamaño de la página. Lo siguiente será ir al panel lateral. Bajamos hasta Aplicaciones y en la barra de búsqueda escribimos Chappi Crab. Clicamos en la siguiente opción. Y en la vista previa de la imagen, le vamos agregando nodos alrededor de la silueta de la persona u objeto. Bajamos a la imagen. 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 Para confirmar el recorte, haz que el último nodo coincida con el primero Bajamos para ver la vista previa del recorte Y hacemos clic en Agregar al diseño Eliminamos la imagen que usamos de plantilla Redimensionamos la imagen Luego, cambiamos el color de fondo de la página Seleccionamos la imagen de nuevo Nos vamos hasta Editar Bajamos hasta Efectos Clicamos en Sombras Y clic en Contorno Bajamos hasta las opciones de sombra Cambiamos el tamaño a 10 Y la intensidad a 10 Y ya tendremos listo nuestra foto con efecto de papel recortado, hecho en Canva de manera rápida y sencilla ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial Gracias por acompañarme una vez más hasta el final del video Si te fue de utilidad, regalame un like y comparte el video No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Gente creativa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!